¡Ey! ¡Qué tranza, banda! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, banderuquis? ¿Cómo andamos, eh? Espero que estén muy bien, espero que se la estén pasando muy chingón. Banda, sean bienvenidos a un capítulo más. Un capítulo más de Valheim. ¿Qué dijeron? ¿Ya no le vas a seguir? Claro que le vamos a seguir, güey. Empezar partida. Valheim. Pues es que hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos y... Y esta clase de juegos es muy largo. ¿Por qué nos quedamos aquí, güey? ¿Por qué me quedé aquí arriba, güey? Según yo me quedé aquí abajo. ¡Ah! Amigo, ya me acordé por qué. Porque... No me traje... Esta, güey. Se supone... Se supone que si recuperas... La... Ay, güey, ¿cómo era? O sea, así recuperar las cosas, ¿va? Ok. A ver. ¿Dónde estaría bueno, güey? Ahí mientras, ¿no? Ok. Ah... ¿Cómo es para...? A ver si muy bien algunas cosas. Espérame. ¿Esto qué es? La cama no... Pues no, pero... ¿Cómo la asigno? No me acuerdo cómo era asignar. Bueno, X. Ah... ¿Qué pedo? ¿Qué tengo? Ok. Bueno. Según esto, güey. Según... Tenemos que hacer... Ah, de hecho, el banco también me necesito meterlo. El banco también ocupo meterlo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto? Ah, este no. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo sería bueno? ¿Qué es lo que hay, no? ¿Cómo es, güey? ¿Para quitarme? ¿Cómo es para quitarme la chingadra esa? ¿Qué me dice ratón 3? No sé, no lo entiendo. La estación de trabajo necesita un techo. ¿Ese no es un techo? No seas mamón, güey. Que siga. ¡Pinche juego! ¿Cómo te gusta hacerla de emoción? ¡Dia madre! ¡Dia madre! ¡Ahí está todo chueco! ¡Ay! Está algo difícil... construir aquí, güey. ¿Cómo le hago? A ver. Si quito el piso... ¿Se cae el tejado? No. Ok. Tal vez así... Tal vez así... Ahora hay que ir para arriba. Ahora, aquí, güey... ¿Cómo carajín? ¿Qué es esto? Pared de madera... Cruzada... Cruzada... Tejado de paja... Esto es un poste de madera... Poste de madera... Viga... Pero que necesitará la viga... ¿Qué necesitará la viga? ¡Ay no, momi, güey! Gracias a eso, la tormenta, güey. Pero... ¿Cómo se pone la viga, güey? A ver... Es que en teoría, güey... En teoría, ahí me debería dejar... Vamos a ver... Es un pedo, güey... ¿Qué necesitará la viga? Ay no, no, no. No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... Es un pedo, güey... Estar... Está todo rojo. Está todo rojo. Ah, porque no tienen ni una pared aquí, ¿no? A ver, pared, pared, pared. No mames, está todo ché. Güey, está toda chueca. Pues esta es otra clase de madera, no mames. Pues otra clase de pared, no la pared que tengo aquí. No mames. Ok. A ver. Bueno, sí, este debería estar bueno, ¿no? Todo está rojo. Changos y gorilas, güey. Esto está difícil, güey. Que no cualquiera, eh. Ah, ¿no lo puedo voltear? ¿No puedo rotar? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que se fue. Y la misión, chingue su madre la misión. Yo estoy haciendo mi casa. Ja, ja, ja. No, y luego había camaradas que me decían, ah, güey, pues cuando quiera. Es que estamos haciendo un... Bueno, que... Que juegan en un... ¿Cómo se llama? Que juegan en un servidor. No, no mames. Imagínate. Si así, güey, me ando haciendo... Me ando haciendo garras bien cabrón. Güey, ¿cómo le hacen estos vatos, güey, para construir? ¿Qué pedo? He visto... He visto unos... ¿Cómo se llama? Eh. Ya, güey. Ya, güey. Ay, Dios mío. Lo bueno es que estábamos aquí cerquita, güey. O sea, sí está bien minecraftiano esto. O sea, sí está bien minecraftiano esto. A ver, no sé, güey. ¿Qué más le podemos hacer ahí? ¿Qué es esto? ¿Es como que más chiquito? Oh, sí. Pero todavía sigue estando... Sigue estando rojo esa madre, güey. Mira, eso sigue estando rojísimo. Ay, Dios mío de mi vida, ¿no? Pues no sé, banda. Ja, 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 ja. Pero ¿cómo que expuesta, güey? A ver. No entiendo tu mamá de expuesto. No. Ahí está. Ay, neta, güey. Le tenía que poner pared. No mames. Vamos. Vamos. Oh, puedes hacer... Nah, man. Nah, yo pensé que el... Oh. Yo pensé que el cuadro donde ponías el cuadro nomás era uno. O sea, nomás era único, güey. Eh, su madre. O sea, le puedes... Oh. No. Le puedes poner más cosas a un cuadro, güey. Ya estamos creyendo, güey. No mames. Este... Estamos creyendo, güey. A ver. Mira cómo le hago para colgar la carne, güey. Ah, putos controles de mierda, güey. A ver. Mira cómo está esa madre y no me voy a dejar poner esta, güey. Ay, Dios. Es más, no tengo piedra, creo. Me falta algo, ¿no? ¿No lo puedo poner aquí arriba? No. A ver. Esto. A ver. Eso es así, güey. ¿Y cómo le pongo la carne? Güey. Qué quita esa mamada. ¿Cómo le ponían la carne, mandado? Tinga. Este... Ay, güey. Quítate las pinches, mamá. Ah, a cocinar. Ay, güey. Pues bueno. En vista del éxito no ha obtenido, banda. Pero bueno, pues en fin. Este... Pues hasta aquí el capítulo del game. Espero que... Le haya gustado. Jejeje. Y... Pues no sé. Déjenme en los comentarios qué quieren que haga. Según esto... Güey. Está muy... A ver. Espérame. Muy alto, ¿no? Los... Los... El ruido de los... El ruido de los efectos, ¿no? Este... Pero como les digo, pues si... Si tienen alguna idea de... De cómo fucker... No terminar muerto por esta madre, güey. Pues... Según yo... Según yo... Según yo lo que... Lo que sigue de este pedo... Es... Es prácticamente... Este... Encontrar un... Va a ser una mexicana. Ok, güey. Ya tenemos fuego. Eso no se lo sabían, va. No mames. Este... Pero pues sí. Y ahora sí puedo dormir o no. Estás empapado. ¿Y eso qué? ¡Ay, güey! Este... Pero sí, como les digo... ¿Qué? ¿Y yo qué? Día 9. A la verga tan rápido. Bueno, pero pues ok. Bueno, guardar, ¿no? Ay, cabrón. Este... Pues bueno, banda. Espero que les haya gustado. Vamos de la shed. Vamos de la shed. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Vamos de la chingada. Yo sé que... Que no es... No es lo que esperaban a lo mejor. Eh... Sale, güey. Según yo... Según yo lo que sigue de aquí es... Eh... Agarrar... Pues agarrar el cuero para el arco. Según esto con el arco te facilita muchas cosas. Pero... Ya quiero ver de dónde voy a sacar las pinches flechas, güey. Entonces... Pues no sé. Porque según esto agarras el arco. Y luego ya de ahí... Haces un chingo de flechas y no sé qué otra cosa. Y ahora sí ya vas y te das en la madre con un reno o no sé qué sea. Y luego ya de ahí... Eh... Te dan el pico. Bueno, te dan la receta para el pico. Y ya con el pico... Pues ya es un poquito más fácil. Porque ya reconectas piedra un poquito más rápido. Pero... No sé, güey. No sé, la verdad. Este... Yo siento que a lo mejor el juego necesita como que darle... Como que darle un poquito más de tiempo. Cosa que... Que casi no tengo. Entonces... O sea, llevamos poco a poquito. Llevamos poco a poquito. No hemos hecho absolutamente nada, güey. En dos capítulos no hemos hecho nada más que la pura casa y... Y morir. Este... Pero pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va más adelante. Y no se desesperen si de repente me ven todo en loop. O... O acá. La verdad no he investigado muchas cosas. Eh... De repente me acuerdo que tengo el juego y digo... Ah, pues vamos a darle otro ratito. Eh... Pero no es como de que... Le dé muy seguido al juego. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Cada vez que lo aprendo siempre me tengo que estar acostumbrado gracias a los controles. Tengo que estar adivinando cuál control era para qué cosa. Bueno, va bien. Cada tecla para qué cosa. Pero pues en fin, ¿no? Pues es parte del show. Entonces, nos vemos. Nos vemos en otro capítulo más. De Valheim. Y... Pues no se estresen. Jajajaja. No se estresen. Y... Pues vamos a ver qué... Vamos a ver qué... Y... 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 Y...